bien ahora de los que me mandó Cristal que también están bastante vinculados a uno que vos me hayas mandado la otra vez que eran estos donde aparece el límite de esta o sea vos creo que decía el límite cuando de esta función eso sabemos que tiende a E y bueno, medio que el método de resolución es la misma yo lo que les decía, creo que vos justo no estabas es que si uno se fija en internet muchos lo hacen directamente con una formulita y cosas así pero bueno, voy a intentar usar todo lo que es la anotación y escritura más que nada como lo fueron viendo ahí con vos Cristal, como hicimos la clase pasada más que nada para el ejercicio 2 que hacían toda una sustitución y demás vamos con el ejercicio 3 en el ejercicio 3 ahora en que voy a poner más grueso esto para que se vea mejor 3 tenemos el límite cuando n tiende al infinito de n sobre n más 1 a la n lo primero que uno tiene que detectar es que sea como sea tiene que llevarlo a algo de esta expresión que sea 1 sobre n más 1 todo elevado a la n así como está es como que no hay mucha forma de reescribirlo más que haciendo una división entre polinomios hay otra forma de reescribirlo sin meterse con la división tradicional pero creo que a veces o lo que yo normalmente lo he explicado así con la división común cuando uno divide polinomios siempre el polinomio el divisor acá tiene que estar completo y ordenado ¿sí? entonces el máximo exponente de este es uy, espera ¿qué pasó? el máximo exponente es a la 1 ¿sí? entonces fíjense que no tengo el término independiente ¿sí? así que por lo tanto se lo tengo que agregar ¿sí? ahí cuando me prendan así que acá le vamos a agregar más 0 ¿hasta ahí vamos bien? sí, sí bien y después lo que voy a hacer es dividirlo por n más 1 acá algo importante como para tenerlo en cuenta el 5 me parece que se va a resolver muy similar pero lo que hay que tener en cuenta es que para poder hacer esta división entre polinomios el grado del polinomio del polinomio de arriba tiene que ser mayor o igual al grado del polinomio de abajo en este caso son iguales así que puedo hacer esa división ¿sí? si acá por ejemplo lo que dice no sé a la 5 ponele bueno yo si el de abajo me aparece así no, no puedo hacer la división ¿quedó claro eso? solamente el grado del de arriba tiene que ser mayor o igual al grado del de abajo como en este caso sí son iguales puedo hacer la división entonces lo que nosotros hacíamos es buscar una expresión que multiplicado por n me de n ¿qué expresión voy a multiplicar para multiplicado por n me de n? puede ser un número eso perfecto si yo hago 1 por n nos da n después lo que tenemos que hacer es la otra multiplicación 1 por 1 y ubico acá el 1 por debajo acá como toda división uno tiene que hacer una resta ¿vieron la división tradicional? y si yo por ejemplo no sé tengo no sé 7 dividido 2 busco un número que multiplicado por 2 me da 7 3 por 2 es 6 hago una resta 1 y termino la cuenta en este caso primero no sé si eso se acordaban necesito que cuando yo elija este numerito de acá abajo ¿sí? este de acá multiplicado por este me tiene que dar exactamente este numerito de acá va en realidad esta expresión de acá acá sí o sí tienen que ser iguales lo que sí no va a cambiar eso es el tema de la resta ahora tenemos dos opciones o pongo una resta acá y hago este menos este y así voy como restando o lo que puedo hacer que yo muchas veces hago ay no se me borra ahí está es cambiarle el signo a las dos expresiones que están acá abajo entonces directamente opero normal ¿sí? entonces hago n menos n me da 0 0 menos 1 menos 1 y termino la cuenta ¿hasta que esta parte de la división vamos bien? sí bien ahora siempre se cumple con cualquier división en particular desde con los números con polinomios con todo es el algoritmo de la división dividendo divisor cociente y resto siempre que yo tenga esto se cumple que el divisor es igual a cociente por dividendo más resto esto se llama el algoritmo de la división ¿sí? siempre se cumple ¿sí? para cualquier división que uno esté efectuando ahora fíjense que yo lo que quiero reescribir es esta expresión que tengo acá ¿sí? si yo acá le pongo las mismas letras este es P este es Q este es C y este es R si yo me fijo acá esto de acá sería P y este de acá sería Q así que lo que yo tengo que escribir es P sobre Q no P ¿sí? entonces ¿qué hago? de mi algoritmo de la división fíjense que si yo voy y divido miembro a miembro por Q nos quedaría esto ahora P sobre Q para que esto lo voy a achicar entonces ¿de acá qué saco? que P sobre Q separo acá fíjense que yo lo que puedo hacer es simplificar así que es P sobre Q ahí me faltó acá el sobre Q es C más R sobre Q ¿esto me siguieron todo este trabajo algebraico? ¿una pregunta con esto? no, no, no o sea que vos lo elevas a la menos uno ¿cómo lo elevo? ayúdame eso ah no, para porque yo al principio lo intenté hacer así como vos también lo estás haciendo y hasta ahí va bien bien sí, claro tal cual y después una compañera me pasó como lo hizo ella y ella a la N que está arriba como potencia la multiplicó por menos uno entonces se te da vuelta y te queda M más uno ah bueno pero todavía fíjate todavía lo tengo que reescribir ah ok o sea a ver si estoy entendiendo yo hasta acá tengo esto a la N todavía no pasé no reescribí después seguramente me va a quedar creo que con algo la menos uno y demás pero pero fíjate hasta ahora vos esta parte la hiciste bien esto se entendió esta reescritura y esta división la habías hecho o no sí, sí hasta ahí yo voy bien bien ahora el resto alguna pregunta algo me quieren hacer no vamos a ver si se entiende ahora cuando yo vengo acá arranco otra vez desde el límite cuando N tiende al infinito de N sobre N más uno a la N entonces primero reescribo este es P este es Q ahora gracias al algoritmo de la división P sobre Q es C más R sobre Q ¿quién sería C en este contexto? de nuestra división o sea yo tengo P sobre Q ¿sí? que sería esto de acá que acá hicimos P sobre Q P dividido Q ahora lo tengo que escribir C más R sobre Q entonces tengo que agarrar eso uno ay me estoy comiendo el límite no puse la palabra límite entonces esto sería el límite cuando N tiende al infinito de uno después dice más R sobre Q R ¿quién sería? sería menos uno menos uno sobre Q M más uno bien perfecto todo elevado a la N ¿estamos de acuerdo hasta acá? ahora si yo comparo con lo original ya logré tener mi uno acá pero acá yo necesito bueno está al revés pero lo mismo el uno fíjense que necesito un uno arriba y algo acá abajo entonces como arriba yo tengo un menos uno lo que primero voy a hacer es pasárselo abajo entonces nos queda uno más uno sobre ese menos sería así lo estoy haciendo súper detallado ¿sí? después ustedes pueden pasar pasos más rápidos ¿sí? y después lo que voy a ir haciendo es si quieren hacer una distributiva acá ¿hasta acá venimos bien? acá un más no, no sí, sí vamos bien bien acá es donde recién vos haces la sustitución ¿sí? agarro por ejemplo a todo esto lo voy a llamar M entonces esto nos va a quedar el límite entonces nosotros sabemos que M es igual a menos N menos uno ¿sí? entonces acá si nosotros queremos saber ¿sí? esto es M quiero despejar vamos a pasar la N para este lado la N o sea la N está restando lo paso sumando este está sumando lo paso restando menos uno ¿está ahí estamos bien? sí, sí bien si el N tiende al infinito ¿qué va a pasar con el M? ¿a qué va a tender? tiende al infinito ¿a cuál? infinito eso pero no te escuché si más o menos infinito no no a más infinito a mí me da la sensación que eso es lo que capaz que no nos está conveniendo reescribirlo porque yo ahora me estoy dando cuenta cuando yo lo resolví no tuve tanto en cuenta eso pero eso sí que es importante porque acá si el N tiende al infinito si esto tiende al infinito esto tiende al menos infinito claro porque entonces acá es donde a mí ahora me estoy dando cuenta ¿sí? porque yo en su momento cuando lo hice no me percaté de eso importante porque era pero cuando uno escribe, escribe, escribe por hacerlo rápido no me percaté de eso que es súper importante ¿sí? con lo cual ahora no lo sé porque nosotros tenemos de esta expresión cuando tienen de al infinito no al menos infinito ahora o sea y si suponete a la expresión original la primera a la N la otra la original ah no si es esa estoy sí sí, sí, perdón el N que vos tenés como potencia vos no lo podés multiplicar por menos uno y o sea lo que está dentro parece que se da vuelta bueno lo puedo hacer capaz que con eso se solucione sí, porque acá me parece que no llegamos a nada vamos a probar eso a ver voy a seleccionar acá esto y me lo voy a copiar otra vez vamos a arrancar otra vez el ejercicio acá entonces lo que vos podés hacer que si no estaría mal capaz que con eso cefamos es agarrar ¿cómo? no, que yo no sabía si se podía hacer eso y más en una sucesión así sí, sí vos como poder lo podés hacer fíjate que la idea es mantener siempre la igualdad es como que vos tengas es como me digas vos lo que estás haciendo es esto en realidad mira lo voy a hacer acá como en detalle para que se entienda bien esto sería n sobre n más 1 que estaba elevado a la n es como que lo elevás a ver cómo decirlo vamos a hacer un ejemplo numérico vos tenés por ejemplo no sé 2 elevado a la 5 esto vos lo podés describir como 1 sobre 2 a la menos 5 ¿por qué? porque si vos querés de acá podés volver otra vez acá porque esto si vos tenés un medio a la menos 5 vos lo podés describir como 2 a la menos 1 a la menos 5 y esto sería como 2 a la quinta o sea que vos volvés si querés podés pensarlo de acá para atrás es como más sencillo si vos lo querés hacer con esta expresión para asegurarte de que realmente sea lo mismo mira lo voy a hacer por lo que está ahí vos tenés n más 1 sobre n a la menos n eso es lo que vos tenés acá vamos a ver si realmente es lo mismo que esto y bueno si yo esto lo quiero dar vuelta poner el n acá arriba y el n más 1 abajo lo puedo hacer y lo tengo que elevar a la menos 1 esto me quedaría la menos n y después multiplico exponentes y vuelvo al original la idea es que si yo acá pongo un igual realmente la cosa tiene que ser igual si vos hubieses escrito esto por ejemplo voy a poner esto así acá me faltó la n a la menos n yo ahí te diría que estaría mal yo no puedo decir que esta expresión es exactamente igual a esta expresión yo no le puedo agregar cosas sin que realmente se satisfaga la igual a pero sí puedo agregar cosas que me la mantengan ah ok ok bien y después capaz que con eso ahí sí lo resolvió capaz que hizo la división ah no acá qué hace no no hace la división qué hace hace el límite cuando n tiende al infinito y acá lo que hace es poner n sobre n más 1 sobre n a la menos n ay mirá que sale como re fácil hasta acá venimos bien yo literalmente me la había re complicado porque lo había empezado a hacer como vos habías explicado antes y cuando la foto yo digo esto no puede ser así o sea estuve un montón pensándolo y era así esto es normal normal que pasen estas cosas así que uno se embarulla de algo que por ahí es mucho más sencillo pero ¿sabés qué? ¿sabés qué es lo que tiene a veces? sabes si hasta yo te digo che demoré un montón de rato al pedo pensando en esto y al final no me sirvió para nada porque al final no me dio pero nadie te quita todo lo pensado y ahora vas a estar mucho más atenta a querer intentar aplicar algo de este estilo que me da la sensación que no sé si lo vamos a poder hacer ahora en el 5 capaz que acá sí tenemos que hacer la división ¿se entiende? porque acá yo lo podía dar vuelta y eso me permite separar porque yo como estoy acá yo no puedo separar pero al darlo vuelta sí puedo separar las cosas ¿sí? vamos a terminar este así ya a todos les queda esto nos quedaría así a la n todo a la menos 1 todo esto entiende a e porque ya lo sabemos entonces esto sería e a la menos 1 ¿bien? bien, bien ahora sí bien ahora no sé si tu compañero lo tenés al otro al 5 me da la sensación que capaz que ahora el 5 sí hay que hacer la división no, ese no lo hice literal que lo saltó tipo bueno, vamos a probarlo la verdad que yo dije bueno este se debe hacer similar a este pero yo ya veo que yo cuando lo pensé capaz que como este caía en la trampa vamos a probar si quieren este a ver qué onda yo creo que después el resto estos se hacen como todos míos similares vamos a intentar hacer el 5 a ver si sale y bueno lo pensaré nuevamente pero para mí acá hay que hacer capaz que la división porque no sé si hay forma como de separarlo a ver si cómo nos queda vamos a meterle este nos quedaría n más 1 sobre n más 2 pongo el 1 entonces acá nos queda n más 2 y ahora tengo que hacer la resta entonces acá le cambio el signo y acá le cambio el signo o sea que acá nos queda así y acá nos quedaría menos 1 y termino la cuenta si entonces esta expresión nos queda igual al límite cuando n tiende al infinito de p u c r es p sobre q es vamos a chumear acá ahí se los quiero poner bien cerquita ahí está fíjense que tengo que tener el cociente más el resto y el divisor ahí vamos bien pero creo que me va a quedar igual siento que me va a pasar lo mismo o no porque a ver resto y acá el resto cuánto me ha dado también menos 1 porque me va a quedar que menos n menos 2 es igual a m entonces acá el m se va a tender al menos infinito y si saco factor común menos 1 lo que pasa me va a matar este 1 que lastima que acá tengo un no sé me voy a pensar a este no pasa que si saco factor común me queda menos 1 la n y no me sirve ok y si lo pienso lo voy a hacer la última pensamiento si hago n sobre n más 2 más 1 sobre n más 2 me sirve para algo no pues lo tengo todo esto elevado a la n acá no puedo hacer nada no sé lo voy a pensar a este entonces no bueno no pasa bien después de los otros esos salieron estos últimos 2 la verdad es que lo intenté hacer y ninguno me dio pero no pasa nada si no lo la clase consulta con los profesores no pasa nada bueno este creo que este me parece que salía si yo mal no lo pensé ese al toque de la clase me los puse a pensar a esos para que ya me quedara visto si mal no recuerdo de como lo pensé creo que salía igual creo que vos lo que tenés que hacer viste que vos en tu viste que vos lo que hacías acá en este caso llamás m a 3 por n ah no no sí perdón perdón este ya lo tengo hecho ah listo me parece porque son parecidos y el último también sí sí ese también pensé que me decías tipo de estos no creo que ahora lo único que quedó de estos sería el 5 ok bien porque me parece que ahora ya quedaron todos listos quedó ok eso sí gracias bien no de nada me lo voy a pensar ahora cuando termine y veo igual por favor si lo ves en consulta que capaz no sé si vos tenés justo consulta antes de vernos nosotros el sábado no no pero tengo en la semana igual voy a preguntar porque ya veo que me lo llegan a tomar en el examen y si no ¿cuándo lo tenés en el examen? no dentro de dos semanas sí no no está bien sí sí pregúntalo igual si lo llegas a resolver avísame por favor avísame así yo veo si me pongo así un rato antes del sábado de arrancar la clase me pongo a renegarlo un rato a ver si si me sale si no a ver qué onda que hacemos con eso ¿sí? sí bueno vale aparte a mí me quedó re la bronca porque no sé baj bueno ahora sigamos vamos con la parte de un poquito de ¿cómo es? ¿de continuidad? ¿continuidad? sí sí vamos continuidad y después me pongo los otros ejercicios que son tuyos ahí de luz entonces con APEA no no ahí lo comparto bien ahí les presento bueno acá en la parte de continuidad sí primero a mí me gusta como charlar un poco la continuidad desde lo gráfico ¿vieron cómo hicimos la parte del límite? porque es muy importante que ustedes entiendan como que entiendan las dos cosas la parte gráfica como la parte analítica sí entonces la idea de continuidad es una cosa bastante intuitiva en principio de la parte gráfica si yo por ejemplo hablo de si esta función es continua o no y por ejemplo yo a esta función la puedo recorrer y en ningún momento tuve que levantar el cursor bueno está bien que no se puede ver acá como uno levanta el cursor o el mouse sí pero vamos a pensar con un lápiz sí si yo o ustedes con su dedo yo puedo como como pasar por encima y nunca tengo que levantar el dedo para después continuar con la otra partecita acá está funcionando y bien que es continua no no es continua no fíjese yo vengo acá tocando y para ir hasta la otra función tengo que levantar el lápiz el dedo lo que fuese y venir y traspasar ¿no? tocar esto ¿sí? entonces por ejemplo esta función no es continua ¿a dónde? ¿en algún valor? ¿en varios valores? ¿en 4? en 4 perfecto entonces f no es continua en x igual a 4 perfecto ¿esta otra función es continua? no no es continua no no es continua ¿sí? ¿esta otra? no es continua no tampoco ¿sí? porque aunque eso en 2 porque acá sea como sea tengo un agujerito ¿sí? entonces tengo que levantar el lápiz pintar acá después ir y continuar ¿y esta de acá? tampoco tampoco bien ni en 1 ni en 2 perfecto ahora así lo vimos gráficamente y está buenísimo todo bien pero la idea es trabajar un poco con la parte analítica de la cuestión ¿sí? entonces vamos a ir viendo qué condiciones le tenemos que pedir fíjense que normalmente si yo me viste que ustedes ¿dónde miraron acá? en el 1 en el 4 en el 0 fíjense que justo en estos casos por ejemplo de estas primeras funciones de estas primeras 4 es justo donde hay un cambio de función yo acá nosotros en el 1 hay un cambio de función pero fíjense que la forma de conectarse de esas dos funciones coincide acá justo que en el 4 también es donde cambia la ley de la función ahí las dos funciones no se conectan acá donde cambia la función es en el 0 y no se conectan acá donde cambia la función es en el 1 y esta en realidad fíjense que no es una función partida después de grabar esta la analizo luego así que en estos 4 casos primeros fíjense que solamente nos interesa ver la continuidad en estos puntos donde cambia la ley ¿por qué en el resto no me interesa analizar la continuidad? porque fíjense que esta función es un polinomio esta función es un polinomio y los polinomios ya sabemos que son continuos polinomio polinomio la función seno es continua la función recíproca es continua en su dominio o sea la función recíproca es así es continua y en este pedazo también no es continua en el 0 justamente pero bueno es continua en su dominio esta función también acá esto es un cociente entre funciones es una división ¿no? donde tengo un polinomio y otro polinomio entonces cuando tengo cociente de funciones continuas yo sé que en este pedazo va a ser continuo entonces ¿dónde voy a analizar cuando tengo funciones partidas ver si es continua o no? justamente en el punto ¿sí? donde cambia la ley ¿quedó claro eso? ¿no? bien entonces después miramos esta que lo voy a hacer al final ¿qué voy a tener que ir mirando para ver si es continua en el punto? primero por ejemplo una de las cosas que tenemos que observar ¿sí? para que un valor ¿sí? vamos a decir F es continua en X igual a A lo primero que voy a mirar es que el valor A pertenezca al dominio de la función eso sí o sí tiene que pasar porque por ejemplo acá el 2 no está en el dominio de mi función entonces es claro que la función no va a ser continua en ese valor acá el 1 no pertenece al dominio de esta función ¿por qué no pertenece al dominio? porque ¿qué dominio tiene esta función? ¿cómo lo analizo el dominio de F esta? ¿son los valores pertenecientes a los reales tal que qué? ¿qué le voy a pedir? que no sea cero ¿qué cosa no sea cero? el denominador bien o sea que 2 por X al cuadrado menos 6X más 4 tiene que ser distinto de cero ¿cómo resuelvo esta? si yo quiero ver vamos a hacer 2 por X al cuadrado menos 6X más 4 igual a cero ¿cómo lo resuelvo eso? bajar eso perfecto ¿sí? se fijan van a ver que les va a quedar una solución que va a ser 1 y la otra solución que va a ser 2 entonces el dominio de la función serían los reales menos el 1 y el 2 ¿qué se desconectó? ahí está ahora que ahí se desconectó otra vez la tablet entonces fíjense ¿sí? que a mí me va a interesar primero de todo ver que ese punto pertenezca al dominio ¿sí? ¿quedo claro con eso? pero pedirle solamente eso no me alcanza porque por ejemplo fíjense el 4 acá el 4 ¿pertenece al dominio de mi función? ¿qué me dirían a esto? sí 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 deciste sí ¿pero es continua la función en el 4? no no es continua no o sea que voy a tener que pedirle alguna condición más acá además de que pertenezca al dominio ¿sí? acá en este caso fíjense fíjense que esa condición 2 falla porque el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de la función ¿cuánto nos da? anográficamente ¿eh? ¿1? ¿1? y el límite cuando x tiende eso por derecha es menos 1 fíjense que estas dos cosas son distintas acá no existe el límite cuando x tiende a 4 de la función entonces fíjense que con eso es una forma de detectarlo en esta que es la segunda vamos a pensar ¿el 0 pertenece al dominio? sí bien fíjense eso ¿y qué es lo que falla acá? ¿existe ese límite? cuando x tiende a 0 no porque por derecha y por izquierda están distintos bien y más allá que distintos lo podés abreviar más todavía yo por ejemplo podría hacer solamente el límite por ejemplo cuando x tiende a 0 por derecha de la función esto yo ya veo que me da más infinito entonces yo ya puedo asegurar de que no va a existir el límite cuando x tiende a 0 de la función ¿sí? claro claro ¿sí? yo la puedo abreviar y no hago el otro cálculo ¿sí? a este me faltaría agregar que f no es continua en x igual a 1 y x igual a 2 porque habíamos visto que ya la condición 1 no se cumplía ahora fíjense que si yo miro este de acá vamos con estas dos condiciones el 2 ¿pertenece al dominio de mi función? ¿en el cuarto dibujo? este de acá sí sí perfecto fíjense que me lo permite acá poner el 1 ahora lo segundo ¿existe el límite cuando x tiende a 2? sí ¿cuánto vale? cuando tiende a 2 es igual a 1 ojo me tengo que acercar me acerco y me acerco no me importa cuánto valen 2 4 eso ¿se ve la diferencia de cuando me acerco al 2 las imágenes se acercan al 4? ¿sí? claro perfecto pero che esta función no era continua entonces fíjense que hasta ahora esto que nosotros estamos proponiendo está quedando acotado ¿estamos de acuerdo? voy a tener que poner una condición más ¿cuál sería la tercera condición? ¿qué me gustaría? que este puntito esté acá claro que en 2 sea 4 y no sea 1 tal cual o sea que en otras palabras que el límite cuando tx tiende a de la función coincida con la imagen de ese valor ¿sí? o sea que acá nosotros si calculamos la condición 3 nosotros si calculamos la imagen del valor 2 es 1 que es distinto de 4 ¿sí? es distinto a este límite por eso es que no es continuo ¿quedó claro con esto? van a tener que ser siempre esas 3 condiciones las que yo tengo que verificar para ver si una función es o no continuo ¿bien? sí así que en resumen f es continua se tiene que existir o sea acá está dicho en otra palabra existe la imagen de la función en a o sea que a pertenezca al dominio tiene que existir el límite y el límite y la imagen de ese valor tienen que ser iguales y acá era lo que yo les contaba de que por ahí no voy fíjense que me va a interesar puntualmente la continuidad porque nosotros ya tenemos un kit de un montón de funciones que ya sabemos que es continua así que no tenemos que andar haciendo demostraciones o sea yo sé que si a una función que es continua la multiplico por un número va a ser continua si sumo dos funciones continuas si resto dos funciones continuas acá saben que me faltaría si multiplico dos funciones que son continuas el resultado es una función continua ¿qué kit de funciones continuas? bueno tenemos los polinombros racionales la función exponencial la seno coseno logaritmo o sea todas las que nosotros arrancamos viendo que ya sabemos dibujarla ya sabemos que son funciones continuas y también lo que tenemos es que cuando tenemos composición de funciones continuas es continua entonces si a ustedes por ejemplo les aparece el seno de la raíz de x al cuadrado más 1 yo les puedo decir que es continua por ser composición de funciones continuas obviamente después acá tengo que aclarar tengo un polinomio tengo una función raíz tengo una función trigonométrica ¿sí? después lo tengo que aclarar después lo voy a hacer en los ejercicios que hagamos lo voy a hacer un poquito más prolijo pero en breve yo ya puedo decir que esta función es continua por ser continua vamos a agregarla acá en su dominio porque es una composición de funciones continuas ¿sí? si ahora yo por ejemplo les doy no sé seno de x sobre raíz de x esta también es continua por ser cociente de funciones continuas ¿bien? ya me acuerdo con esto bien ahora si me voy a poner con estos ejemplos ahora en que quiero voy a mantener esto y quiero ver si me quedo unas cuestiones animadas como quiero ok ahora me voy a poner con esta primero le voy a dejar la gráfica ¿sí? estas son todas las que nosotros vimos hace un ratito que lo hicimos desde lo que nosotros observábamos ¿sí? lo que vamos a empezar a hacerlo es más analíticamente a la cuestión ¿sí? ahora esta nosotros habíamos dicho que era continua pero ahora vamos a hacer toda la demostración analítica ¿cómo se demuestra? bueno lo primero que voy a hacer es como me piden ver si es continua en su dominio lo primero que siempre voy a tener que hacer bueno esta se llama f de x voy a tener que analizar el dominio de mi función f ¿cuál sería el dominio de mi función f en este caso? todos los reales todos los reales todos los reales bien entonces acá voy a poner los reales ahora voy a tener que hablar de todo su dominio ¿dónde yo ya sé que es continua? bueno si yo me tomo valores de x que sean más chicos que 1 porque miren si yo me armo una rayita acá tengo el 1 de acá para acá para los menores a 1 o iguales bueno voy a tener que dibujar la x más 3 de acá para allá voy a tener que dibujar la menos x más 5 fíjense que para todo este lado ¿sí? yo ya sé que esa función es una función continua por ser un polinomio no voy a tomar fíjense que acá me permite poner el igual y yo acá no se lo pongo ¿por qué no se lo pongo? porque justo en el 1 cambia la ley después voy a tener que ver si esas dos funciones realmente se conectan o no se conectan entonces acá eso es importantísimo sin el igual entonces para los x menores que 1 nuestra función es x más 3 que es continua es continua por ser un polinomio ¿sí? ahora ¿dónde también que sé que es continua? bueno para los x que son más grandes que 1 porque la ley de nuestra función es menos x más 5 y también va a ser continua por ser un polinomio entonces acá lo que nos estaría faltando analizar ¿sí? veamos que sucede en x igual a 1 ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿no? para ello voy a tener que analizar las tres cosas lo primero es ver si el 1 pertenece al dominio de mi función bueno este check porque ya dijimos que el dominio era real ¿sí? lo segundo que voy a tener que analizar ahora es la existencia del límite cuando x tiende a 1 de la función acá ¿voy a poder calcularlo de 1 o voy a tener que abrirlo a ese límite? no tenés que ver los límites laterales porque son dos funciones o sea del lado izquierdo del 1 sucede una cosa y del lado derecho sucede otra perfecto ¿del lado izquierdo que voy a usar? x más 3 bien perfecto x más 3 y entonces acá ¿qué hago? voy reemplazo 1 más 3 es 4 ahora cuando vengo por el otro lado que es el límite cuando x tiende a 1 ahora por derecha aparen que lo voy a chicar a esto porque si no no me va a alcanzar para las conclusiones totales es un corto ahora en este caso esto es el límite cuando x tiende a 1 por derecha ¿qué función van a usar? menos x más 5 bien excelente voy reemplazo acá me queda 1 perdón menos 1 más 5 que sería 4 estas dos cosas son iguales por lo tanto el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 4 ahora lo tercero que tengo que hacer es calcular ¿cuánto vale f en 1 que es el que me interesa ¿dónde lo voy a reemplazar? ¿cuál de las dos funcionan? nx más 3 bien lo reemplazo ahí porque fíjense que es el que yo tengo el igual o sea que me queda 1 más 3 que es igual a 4 fíjense que estas dos cosas son iguales por lo tanto f es continua en x igual a 1 ¿ahora qué voy a hacer? voy a llamar si quieren voy a ponerle otro color vamos a llamarlo esto a esto b y esto c ¿sí? entonces ¿qué tengo? que d a a b y c f es continua en r ¿por qué? porque en la primera parte en el a f es continua para los menores a 1 en b mayores a 1 y en c exclusivamente en el 1 así que d a b y c es continua en todo r ¿quido claro eso? bien ahora vamos con el otro acá yo les tapé un poquito la gráfica ¿sí? para porque obviamente después se van a encontrar con ejercicios donde no aparezca todo esto ¿sí? el dibujito sí es importante que cuando paren que voy a el ejercicio anterior todo se vaya condiciendo o sea que por ejemplo acá en el 1 fíjense que nosotros gráficamente habíamos dicho que el límite cuando x tiende a 1 es 4 f en 1 es 4 fíjense que todo eso se condice a su vez tenemos una función que es continua o sea todo lo algebraico se condice con lo gráfico ahora vamos con este ¿dónde nosotros sabemos que la función ya va a ser continua? en 4 o ahí tenemos justo mirá vamos a hacer primero el dominio necesito ¿cuál sería el dominio de la función? todos los reales todos los reales bien ahora fíjense que si yo armo una línea acá ¿dónde tengo un cambio justamente en el 4? en 4 en 4 eso acá voy a dibujar esto y del otro lado voy a dibujar esto ¿sí? o sea que donde yo tengo una partición es en el 4 entonces ¿dónde ya sabemos que es continua la función? en menos x más 5 y el otro eso o sea que yo en este pedacito lo voy a pintar de acá para acá yo sé que la función es continua porque eso es un polinomio y a su vez cuando yo voy de acá para acá también yo ya sé que es continua porque también eso es un polinomio lo que después me va a restar analizar qué pasa es en el 4 entonces escribo si x es menor a 4 yo sé que acá lo incluye pero no lo incluyo porque no sé si es continua o no en 4 si x es menor a 4 la ley de nuestra función es menos x más 5 y es continua por ser un polinomio ahora si el valor de x es más grande de 4 la función es menos x menos 4 a la 3 menos 1 y es continua y pi 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 pongo lo mismo ahora lo que nos estaría faltando analizar es en x igual a 4 entonces analicemos en x igual a 4 ¿qué es lo primero que voy a tener que mirar? si f en 4 existe eso entonces si f en 4 o sea que 4 en este caso pertenece al dominio de la función o sea o f en 4 cuánto es lo que quieran como lo quieran mirar ¿cuánto vale f en 4? ¿existe ese f en 4? 1 ¿dónde lo reemplazaste? en la primera en menos f en 5 perfecto o sea que esto es menos 4 más 5 que esto sería 1 o sea que el 4 pertenece al dominio o sea que f en 4 nosotros lo pudimos calcular y vale 1 ahora lo segundo tengo que analizar el límite cuando x tiende a 4 de la función ¿lo puedo hacer de 1 o lo tengo que fragmentar? no, lo tenés que hacer por partes bien perfecto o sea que voy a hacer el este 4 por izquierda ¿qué ley voy a usar? menos x más 5 muy bien excelente reemplazamos y nos queda cuando reemplazamos acá nos queda menos 4 más 5 1 y ahora cuando hacemos el límite cuando x tiende a 4 por derecha bueno usamos la otra función o sea que nos queda así 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 ahí bien perfecto entonces fíjense que acá cuando nosotros reemplacemos esta parte esta parte tiende a 0 o sea que todo esto ¿a qué va a tender? a menos 1 a menos 1 ¿qué concluyen entonces? que los límites laterales son distintos o sea que bien no existe perfecto entonces si ya no existe ya como falló la condición 2 ¿sí? por lo tanto f no es continua en x igual a 4 ¿sí? entonces si quieren a esto vamos a llamarle con colorcito ahora voy a ponerle este le vamos a llamar a b y esto c d d a b y c resulta f continua en todos los reales menos el 4 y fíjense que si nosotros miramos nuestra gráfica que se las había mostrado en un inicio se condice a su vez fíjense cuando vengo al 4 por izquierda me da 1 que era lo que habíamos visto visualmente cuando vengo por derecha me da menos 1 o sea todos estos cálculos se relacionan con nuestro dibujito ¿quedó claro esto? bien bárbaro voy a hacer esta última ¿sí? de esta parte y ahora después les voy a explicar algunas cositas más ¿sí? acá tenemos el 0 de este lado seno de x y acá 1 sobre x ¿dónde ya sabemos que la función va a ser continua? en el seno de x y en 1 sobre x bien entonces ¿en qué intervalo voy a trabajar acá? para que me dé seno de x los x ¿cómo van a tener que hacer? menores iguales a 0 menores a solos bien excelente muy bien menores a solos ¿sí? yo sé que acá lo incluyo pero lo tengo que sacar porque justo voy a tener que analizar el 0 si x menor a 0 f de x igual al seno de x ¿sí? y que iba a decirle a y es continua por ser una función trigonometría bueno ya sabemos la función seno es continua ¿sí? y para los x mayor a 0 la ley de las funciones es 1 sobre x y es continua por ser función racional o sea ya es sional nosotros ya sabemos que las funciones racionales son continuas así que veamos ¿sí? en x igual a 0 entonces lo primero el 0 pertenece al dominio de la función ¿cuál es el dominio? me olvidé de acá de escribir el dominio de la función ¿serían todos los reales menos el 0? ¿por qué lo querés sacar el 0? porque la función racional no toca el 0 sí bien no está bien lo que observás pero vos fíjate que yo acá aunque vos estás observando muy bien que yo el 0 no lo puedo meter acá pero fíjate que los x que yo le permití no son 0 ah ok si yo por ejemplo te hubiese hecho esto mira te hubiese puesto así seno de x pi x menor a 0 y 1 sobre x si x mayor o igual a 0 aunque vos tengas acá el igual se sobreentiende que vos no lo podés meter acá adentro acá sí por ejemplo el dominio de f serían los reales menos el 0 porque acá no lo incluyo bien pero acá no tenía problema porque el 0 lo puedo meter en la función 0 bien entonces dicho esto no de nada sería el dominio acá los reales ahora bueno o sea que el 0 lo puedo meter y si yo les digo cuánto vale f en 0 les pregunto eso dónde lo meterían en el seno de x bien o sea que nos queda seno de 0 que va a ser 0 ahora lo segundo tengo que pensar el límite cuando x tiende a 0 en la función acá lo tengo que pensar de 1 o derecha e izquierda no derecha e izquierda bien perfecto bien y acá ustedes pueden ser inteligentes con cual les conviene arrancar vieron que nosotros yo medio de costumbre arranco primero por izquierda y después por derecha pero por ejemplo acá si ustedes pipean como tengo 1 sobre x acá tengo el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x ¿qué pasa con este límite? ¿a qué tiende? ¿1 sobre algo que tiende a 0? infinito infinito ¿y qué infinito? ¿positivo o negativo? positivo 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 perfecto ya con esto concluyo de que no existe el límite cuando x tiende al 0 de la función con que 1 se me vaya al infinito ya está entonces de esta forma por lo tanto f no es continua en x igual a 0 de esta forma f es continua en todos los reales menos el 0 si vuelvo a poner la gráfica fíjense que era el dibujito este ¿sí? por lo tanto bueno nada eso todo se condice con lo que nosotros observamos ¿estamos de acuerdo con esto? sí ahora lo que vamos a ver es que de estas discontinuidades vieron que en todas estas ¿sí? las funciones no son bueno exceptuando la primera todas estas no son continuas ¿sí? ah esta si me interesa a ver si la tengo para hacer sí vamos a hacer esta antes de cosa porque está bueno acá si yo miro esto me armo acá tengo el 2 a la izquierda del 2 ¿qué función voy a usar para los menores a 2? ¿cómo se comporta esta función? ¿dónde dibujar una cosa y dónde dibujo otra? ¿podrías usar la primera en izquierda y derecha y la segunda solo en 2? eso mismo o sea yo para los menores a 2 voy a dibujar esta función para los mayores a 2 voy a usar la misma porque justamente esto me dice que son cualquier x que no sea 2 ¿sí? ahora ¿dónde nosotros ya sabemos que la función va a ser continua? en x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 bien ¿y dónde estás trabajando con esa función? en todos los reales menos el 2 eso entonces f es continua en todos los reales menos el 2 pues f de x va a tener esta ley ¿sí? y es cociente de polinomios que son continuos ¿sí? entonces cuando hago cocientes de funciones continuas el resultado de una función continua perfecto ahora ¿dónde voy a necesitar analizar? bueno veamos en x igual a 2 entonces lo primero que voy a hacer es ver si el 2 pertenece al dominio y calcular en caso de que sí ¿cuánto sería f en 2? ¿cuánto sería f en 2? no lo podés calcular o sea no está en el dominio ¿por qué no? eso sería 1 ¿se ve eso? ¿por qué? porque lo meto acá yo pensé que solamente estabas trabajando con la primera pensé que la otra era solamente es que más o menos lo que pasa es que sí trabajé solamente con la primera porque justo en el 2 en realidad no hay cambios de funciones pero en el 2 puntualmente vale otra cosa ¿sí? entonces yo no puedo asegurar de qué sucede justamente en el 2 porque aunque por izquierda di por derecha trabajo con la misma puntualmente en el 2 no sé qué es lo que está pasando ¿sí? entonces acá también lo voy a tener que analizar por partes ¿dónde voy a poder meter el 2? bueno en la condición de abajo ahora lo segundo que voy a tener que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función por derecha y por izquierda ¿es la misma función o cambia acá? no es la misma es la misma bien entonces directamente no te voy a pensar por derecha y por izquierda pongo así y listo acá ¿sí? ¿cómo resuelvo este límite? un caso indeterminado bien ¿cómo lo zafo a esa indeterminación? factorizando o sea arriba se puede quedar x menos 2 por x más 2 excelente eso el límite es 4 perfecto se simplifica acá y esto nos da 4 ahora que estamos observando nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 4 uy que feo 4 pero a su vez tenemos que la imagen en 2 es igual a 1 estas dos cosas son distintas por lo tanto f no es continuo en x igual a 2 luego f continua en todos los reales menos el 2 ¿bien? que es como habíamos visto no solo nuestro dibujito ¿sí? está bueno esta función porque a veces confunde esto de que no es necesario por ejemplo separar los límites o donde voy evaluando cada valor puntual ¿quedó claro este? sí sí bien ahora sí lo que vamos a ir viendo es que hay distintos tipos de discontinuidades ¿sí? dependiendo del tipo de discontinuidad tiene un nombre en particular una se llama discontinuidad evitable evitable significa que yo lo como que lo puedo rellenar fácilmente lo diría como que lo puedo evitar por ejemplo en este caso ¿qué pasa acá? esta función no existe f en a ¿sí? el a otra forma de pensarlo el a no pertenece al dominio de la función ¿sí? pero lo podría esto solucionar si voy y relleno acá le doy un valor específico al a ¿sí? muy rápidamente lo podría solucionar o acá por ejemplo lo que está sucediendo es es que f en a es distinto al límite cuando x tiende a de la función pero lo podría solucionar si esto lo saco y en vez de darle ese valor le doy este valor a la imagen de a claro lo tendrías que sacar porque si no no es función ¿en qué sentido no es función? ayúdame con eso o sea o sea ¿viste el puntito rojo de arriba? ah sí lo tengo borrar sí porque no lo puedo poner los dos ¿sí? yo estudié eso y es como descontinuidad removible bien removible tal cual ¿viste? puede ser que cambie ahí pero fíjate que es como que lo podés remover ¿sí? tiene medio parecido eso también no es fácil de remover de solucionar acá este le tengo que sacar y poner acá en ese por ejemplo existe no es igual al límite pero bueno lo podés haciendo ciertas operaciones lo podés llevar a f de a acá tal cual ¿quedó claro este? sí ahora este seguramente las que vienen a continuación bueno esto de cómo evitarla después lo vemos después hago un ejemplo no los quiero embarullar con esto está ahí como general pero acá debe ser inevitable o no removible no sé cómo lo habrán definido ¿sí? acá son cosas que no es que lo puedo solucionar con un puntito por ejemplo si yo tengo esta discontinuidad yo tendría que agarrar esta función y pegársela acá abajo sería como medio imposible ¿sí? solucionarla rápidamente ¿bien? o lo mismo esto yo tendría que agarrarlo y meterlo acá sería imposible entonces primero si yo vaya a discontinuidad inevitable o no removible debe ser ¿sí? y es de salto finito porque porque fíjense que si yo vengo caminando acá y quiero saltar acá es como que hago un saltito o vengo caminando acá puedo hacer un saltito ¿sí? yo me lo imagino como así ¿sí? es como de salto ese salto que yo hago es finito ¿sí? es cortito vamos a decirlo ¿sí? ahora otra que va a ser inevitable pero a ver si ella va a llamar de salto infinito es que cuando uno de los límites laterales se me fue al más o al menos infinito fíjense que si yo vengo caminando por acá me voy al más infinito le voy a saltar acá si hago un salto infinito sería ¿no? acá también yo vengo acá pero para saltar a la otra función me tengo que ir al carajo ¿sí? me tengo que ir hasta el infinito ¿estamos de acuerdo con eso? sí, sí, sí ¿sí? bien ahora lo que me gustaría es que veamos voy a mantener todo esto que he escrito de las que teníamos acá esta no era continua de esta función ¿qué sospechan? esta era discontinua en x igual a 4 fíjense cómo nos dieron los límites ¿no? uno nos dio menos uno por derecha sería acá uno nos dio menos uno y el otro uno ¿qué tipo de discontinuidad van a tener? ¿va a ser evitable? ¿o es inevitable? no sé si se dan cuenta fíjense que acá cuando yo donde tengo vamos a ver miren el 4 tengo el 4 no sé por ejemplo acá nosotros teníamos la grafía de la función pero la idea es que ustedes no la tengan entonces por ejemplo cuando yo tengo acá el 4 cuando vengo por derecha me da por acá menos uno no sé cómo hacer la función pero cuando vengo por izquierda me da uno para allá ¿ahora qué dirían? es inevitable y bien perfecto es inevitable de salto finito o infinito finito finito sí fíjense que acá está bien dibujada la función ¿se ve? ahora vamos con la otra acá nosotros hicimos acá teníamos acá al cero y acá se me va al más infinito no sé qué pasa en el otro lado pero ¿qué pasa acá? tenés un salto infinito no es evitable no es evitable es inevitable de salto infinito ah lo podría agregar esto entonces f tiene una discontinuidad discontinuidad de salto discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a cero y le voy a agregar la otra ¿sí? ahora está la función f y n una discontinuidad de no perdón hoy me olvidé inevitable ¿sí? de salto finito en x igual a 4 ¿bien? ahora esta ya está y en esta si yo miro acá en el 2 tengo una discontinuidad habíamos dicho no es continuo en el 2 pero en el 2 el límite existe o sea que no sé cómo hace pero en el 4 las dos funciones se encuentran y el 2 pertenecía al dominio así que tiene que estar un puntito por fuera entonces ¿qué tipo de discontinuidad? es evitable ¿o no? es una discontinuidad evitable en x igual a 2 muchos ejercicios los que hacen es decirle bueno ahora definite para las que son evitables una nueva función donde la función sí sea continua entonces ¿qué voy a hacer? me voy a armar una g de x que sea lo más parecido a la anterior nosotros donde teníamos problemas eran el 2 así que donde no vale 2 lo copio igual si x es distinto de 2 ahora si x vale 2 ¿qué numerito quiero que poner acá para que la función g sea continua? 4 4 ¿por qué? porque quiero que coincida con nuestro límite ¿bien? ¿quedó claro esto? sí sí buenísimo bueno ahí están los tipos de discontinuidades y este tipo de ejercicios están buenos porque fíjense que yo que era lo último que les iba a comentar fíjense que yo no tengo una función partida ¿sí? entonces directamente lo primero que voy a hacer acá en estos casos para analizar su continuidad es el dominio de la función que este lo habíamos hecho al principio ¿se acuerdan que eran los reales menos el 1 y el 2? que eran los valores ¿se acuerdan que habíamos dicho son los x pertenecientes a los reales tal que 2 por x al cuadrado menos 6 por x más 4 sea distinto de 0 ¿se acuerdan que lo hicimos al principio? bien ahora fíjense que esta función ya es cociente de funciones o sea f es cociente de funciones continuas entonces f continua en los reales menos el 1 y el 2 ¿sí? yo ya no tengo una función partida ni nada por el estilo o sea que yo ya puedo hablar de la continuidad de esta función en todo su dominio ahora lo que muchas veces puede llegar a aparecer es que tienen que clasificar el tipo de discontinuidad que tienen ¿quedó claro eso? o sea bien entonces veamos el tipo de discontinuidad en x igual a 2 entonces para analizar yo ya sé que la función es discontinua ¿por qué? porque el 2 no está en el dominio o sea que la condición 1 no la cumple para ver el tipo de discontinuidad tengo que analizar el límite para ver cómo se comporta en su entorno entonces analizo el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre 2x al cuadrado menos 6x más 4 ¿qué pasa con este límite? es indeterminado bien un 0 sobre 0 y acá como tenemos polinomios tenemos que factorizarlo ¿se acuerdan cómo factorizamos el polinomio de acá abajo? sí ¿no te quedaría x menos 1 por x menos 2? y falta algo x menos 1 por x menos 2 está perfecto porque eran las raíces con el signo cambiado falta algo más que es lo que se olvidan siempre el 2 adelante sí el 2 sí bien ahora esto está buenísimo porque bueno ya podemos cancelar este con este entonces ese es el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre 2 por x menos 1 acá le pongo el 2 o sea que eso sería un medio entonces piensen lo que estamos teniendo acá en el 2 nosotros tenemos un agujerito porque el 2 no pertenece al dominio y los límites se acercan a un medio entonces ¿qué tipo de discontinuidad tengo en el 2? un cable tiene una discontinuidad evitable en x igual a 2 ahora me estaría faltando analizar si veamos en x igual a 1 y hago lo mismo hago el límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 menos 2 perdón sobre 2 por x al cuadrado menos 6x más 4 ¿y qué pasa con este límite? ¿se queda menos 1 sobre 0? bien esto tiende a menos 1 esto tiende a 0 cuando tengo un número sobre algo que tiende a 0 ¿qué se va a ir? menos infinito o a más infinito ¿sí? porque acá ¿cómo? lo dije por el menos 1 ah bueno pero en realidad ¿sabés qué pasa también? está bueno que me lo hayas aclarado porque no sabía por dónde lo habías tomado este depende del 0 si es por derecho o por izquierda yo si quisiera saber bien los límites acá tendríamos que separar el límite por derecha y el límite por izquierda porque puede llegar a ser que cuando venga el 1 por derecha se me vaya más o menos 0 ¿sí? y eso me va a cambiar los infinitos acá como solamente me interesa una cuestión de continuidad yo sé que se me va a ir algún infinito ¿sí? no me importa cuál por ahora porque no la quiero graficar yo sé que esto no existe y yo ya sé que entonces f tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 1 fíjense que si yo miro la gráfica no es lo mismo cuando vengo por ejemplo al 1 por izquierda uy perdón al 1 por izquierda en este caso que se me va al menos infinito y cuando vengo al 1 por derecha se me va al más infinito por lo tanto si yo quiero calcular esto como límite tengo que separar en los laterales ¿quedó claro eso? ¿no? sí, sí me volqué todo bien ¿quedó claro hasta acá? sí, sí, sí buenísimo el último ejercicio de continuidad que estos están a veces muchas veces aparecen y a veces cuestan un poco ¿sí? lo que me están pidiendo en este caso determinemos los valores de A y C si es que obviamente eso es posible de modo de que f sea continua en su dominio entonces yo lo primero que normalmente hago es armarme la rayita me marco los valores donde hay cambios de acá para allá es X más 2 por C de acá a acá 3 por A por X más A de acá para allá 3X menos 2 por A ¿hasta acá venimos bien? bien ¿dónde ya sabemos que la función va a ser continua? en todos los reales ¿por qué en todos los reales puedo hacer? menos el menos 2 y 1 eso acá justo tenemos un cambio de función ¿sí? entonces no sabemos cómo se conectan en realidad yo quiero está bien lo que vos decís yo quiero que la función sea continua en su dominio entonces yo quiero que la función es continua en los reales eso sí está muy bien lo que pasa es que nosotros ahora queremos determinar quiénes son A y C de manera tal que como esto es lo que están haciendo es como hacer que suba y bajen las funciones ver de que se conecten justo todas a la vez para que la función se vuelva continua entonces ¿se entendió? sí, sí yo lo había tomado por como lo habías dicho antes pero está bien perfecto bien así que si los X es menor a menos 2 yo ya sé que la ley de la función es X más 2 por C y es continua por ser un polinomio ¿sí? no se asusten con esto esto es un numerito la C ¿sí? después acá ¿entre qué valores voy a tomar la función? entre menos 2 y 1 esa función bien y me encantó dijiste menos 2 y 1 y no los incluiste ¿por qué? porque después voy a tener que analizar aparte ¿bien? y acá para los valores que son más grandes que 1 la ley de la función también es 3 por X menos 2 por A y es continua por ser un polinomio ahora dicho esto lo que vamos a tener que ver es o exigir la continuidad tanto en X menos 1 en X igual a menos 2 como en X igual a 1 entonces como F es continua en X igual a menos 2 se tienen que cumplir las tres condiciones la primera condición sería que menos 2 pertenece al dominio de la función y eso ya lo sabemos porque el dominio de nuestra función son todos los reales ¿sí? porque lo vemos desde acá y desde acá también lo segundo que voy a tener que hacer es calcular el límite cuando X tiende a menos 2 de la función ¿tengo que abrirlo a este límite o no? sí bien voy a tener que pensar por izquierda y voy a tener que pensar por derecha el límite cuando X tiende a menos 2 por izquierda ¿qué función voy a usar? X más 12 bien ahora ojo con esto yo cuando reemplazo reemplazo en la X así que este resultado sería menos 2 más 12 ahora cuando vienen por derecha ¿qué función van a usar? empresa X más A bien ahora ¿cuánto sería este límite? díganme ustedes menos 6A más A bien menos 6A más A que o sea que sería menos 5A ¿sí? para que la función sea continua yo lo que le voy a exigir es que estas dos cosas tienen que ser iguales ¿sí? porque si no son iguales lo voy a poner acá para que me voy a dejar ahí un espacio ahí ya van a ver por qué ahora uy perdón entonces para que F sea continua en X igualado a menos 2 lo que voy a necesitar entonces es que menos 2 más 2C sea igual a menos 5 por A fíjense que ya tengo acá una ecuación que relaciona a la C y a la A ¿sí? pero como tengo una sola ecuación con dos incógnitas eso no lo puedo resolver entonces lo voy a tener que dejar un ratito estacionado acá y me voy a mirar lo otro ¿sí? ahora esparen que acá me voy a dejar un poco de espacio también ahora como F también es continua en X igual a 1 se tienen que buscar se tienen que cumplir todas las condiciones primero que el 1 tiene que pertenecer al dominio de la función check lo segundo que le voy a tener que pedir es que el límite cuando X tiende a 1 de la función exista y acá ¿lo tengo que separar o no? a este límite sí porque por derecha es una cosa y por izquierda es otra bien ¿cuál es la cosa que es por izquierda? 3 A X más A ¿y esto cuánto nos va a dar? 3 A más A o sea 4 A 4 A le pongo 4 A porque ya si no no tengo mucho espacio ahora por derecha ¿qué función van a usar? 3 X menos 2 A 3 X menos 2 A que cuando lo reemplazamos ¿cuánto nos da? 3 menos 2 A 3 menos 2 ahora entonces también acá para que me voy a dejar un espacio también acá ya van a ver después porque voy a tener que concluir todo para que F sea continuo en X igual a 1 ¿qué le voy a pedir? que 4 por A sea igual a 3 menos 2 por A fíjense que tenemos una ecuación con una insola incógnita que es la A entonces ¿qué hago? por ejemplo este que está restando lo puedo pasar sumando 4 5 6 A y el 6 que está multiplicando lo paso dividiendo sería 6 dividido 3 1 medio ¿estamos bien hasta acá? ¿sí? sí sí ¿te reemplazarías en la otra o no? en la otra perfecto entonces ¿qué hago? de acá voy a usar otro color para que se note todos estos agregados acá si A es igual a 1 medio entonces lo que tendríamos es menos 2 más 2 por C acá menos 5 por 1 medio y ahí despejo la C ¿sí? lo voy a intentar hacer de una así de última acá le pongo el resultado final sería acá nos tendríamos menos 5 medios este 2 que está restando lo paso sumando y este 2 que está multiplicando al final lo paso dividiendo y ahí les digo cuánto me da sería menos 5 medios más 2 todo eso dividido 2 me dio que C es igual a menos un cuarto ahora lo que tengo que hacer es chequear porque no por solamente encontrar estos dos valores tengo que ver que realmente se termine de verificar todo entonces voy a volver acá ¿sí? esto es igual si A es igual a un medio acá nos quedaría continuo acá abajo esto sería 4 por un medio que sería 2 acá si reemplazo por A igual a un medio nos daría 3 menos 2 por un medio esto se simplifica nos queda 2 o sea que fíjense que este resultado y este resultado son iguales así que existe el límite cuando X tiende a 1 de F de X y es igual a 2 ¿sí? sí y además también lo que tengo que chequear es la tercera condición la tercera condición lo que voy a tener que primero calcular es F en 1 ¿dónde lo voy a reemplazar al 1? entre A X y A eso que sería 3 por A que sería un medio por 1 más un medio o sea que esto sería 3 medios más un medio sería 4 medios esto sería 2 que coincide con el límite cuando X tiende a 1 de la función o sea que fíjense lo que tengo que hacer es rechequear todo ahora que la parte de los límites me hayan realmente quedado iguales que se cumpla la condición 3 porque fíjense que hasta ahora llegamos a la condición 1 y 2 hay que también mirar si se vale la 3 ahora de acá tenemos solamente la condición 1 y 2 que se cumplieron entonces si se vale menos un cuarto esto es menos 2 más 2 por menos un cuarto si o sea que acá tienen sería menos 2 menos 2 uy menos 2 menos 2 menos 2 cuartos me dio menos 5 cuartos también es una forma de chequear a ver si los números lo obtuvieron a bien acá si el valor de A es igual a 1 medio menos 5 por 1 medio menos 5 medios estas dos cosas son iguales entonces el límite cuando x tiende a menos 2 de la función es menos 5 medio ahora también lo que tengo que chequear que no estaría faltando la condición 3 para eso tengo que hacer f en menos 2 ¿dónde lo voy a reemplazar en menos 2? en la segunda sería 3 a x más a eso 3 por A por el x más el A acá tengo 3 por 2 me queda menos 5 medios ah que lo hicimos hace un ratito menos 5 medios más 1 medio no algo hice mal 3 por 2 6 6 medios sería pero fíjense que acá sería 3 por 2 sería menos 6 medios más 1 medio sería menos 5 medios que es igual al límite ¿estamos de acuerdo con esto? fíjense que sí todo encajó para la perfección ¿sí? sí bien después obviamente si quieren practicar algo de este estilo pueden probar con este van a ver que no van a poder encontrar ese valor que le están pidiendo ese valor de A es como que hay algo que no va a encajar ¿sí? si quieren lo pueden empezar después para la próxima y cualquier cosa lo ven ¿quido claro esto? sí y obviamente también vieron que al final siempre de los power estos tienen más práctica por si quieren llegar a hacer algo más de este estilo hay un montón bien esto es toda la parte de continuidad lo que voy a hacer ahora es ver esos ejercicios que vos mando hace luz así que obviamente son bienvenidos si se quieren seguir quedando y ir participando pero bueno me voy a meter con eso que algunos son medio distintos a las cosas que por ahí estamos medio acostumbrados a hacer para que me voy a ir a ver voy a arrancar primero por lo que no sé tanto y después creo que es el ejercicio 10 como para que después vos chequees más que nada te lo comento y después te fijas en el ejercicio 10 ahí lo comparto en el ejercicio 10 vieron que tenemos que hacer el teorema del sándwich creo que habíamos hecho el 1 el 2 la verdad que me cuesta como armarme sinceramente esto te diría que hables con la facu a ver cómo es que se lo quieren armar porque por ejemplo se me ocurrió por ejemplo a esta cómo acotarla pero para mí no tiene sentido porque es como que hago lo mismo vieron que en la clase anterior en este caso que hicimos por ejemplo la b sub n la escribimos como n menos 1 sobre n sobre n este es 1 menos 1 y 1 sobre n esto tiende a 0 entonces todo esto tiende a 1 lo habíamos hecho una cosa así yo en el 3 hice algo medio parecido pero como que no sé esta parte yo te diría que la preguntes en la facultad porque normalmente el teorema del sándwich de estos límites a veces se los calcula a mano es raro aplicar el teorema del sándwich de veces que quieren que sí o sí practiques esto así que esta parte pregúntala ya en la facu o lo que si no te voy a pedir es que me vayas mandando si tienes alguna resolución de estos últimos a ver realmente qué es lo que están queriendo hacer para yo encajarlo mejor a eso porque por ahí yo me la estoy volando pensando en funciones que quiero acotar y por ahí tengo que usar la misma como usaron acá ¿se entiende la cuestión? sí bien después el 11 ¿ese lo pudiste hacer? no no todavía no no lo es en este ejercicio fíjate que ya te la dan las funciones que están acotadas ¿sí? a esta función esta sucesión está acotada entre estas dos sucesiones lo que ahora tenés que como como ocuparte sería la resolución de estos límites de esta y de esta en estos casos ¿sí? entonces voy a tener que calcular el límite voy a hacer una porque la otra es análoga me parece que la más fea es la primera cuando n tiende al infinito de 5 a la n más 3 a la n sobre 5 a la n más 1 más 3 a la n más 1 bueno en este caso primero lo que tenés que detectar siempre es que bueno obviamente tenés una indeterminación del infinito sobre infinito ¿sí? esto tiende al infinito esto tiende al infinito indeterminación por lo tanto para que tomo agua ¿sí? lo que vas a hacer acá es elegir entre el 3 y el 5 cuál es el número más grande claramente acá el 5 es el número más grande y después vas a ver por qué estoy eligiendo el número más grande y no el más pequeño ¿sí? lo que voy a hacer es tanto arriba y abajo voy a sacar factor común ese número que sea como el más grande acá como tengo estoy comparando entre el 5 y el 3 voy a sacar 5 a la n de factor común entonces esto te quedaría sería si quieren por ejemplo haciendo lo más memotécnico sería si yo saco 5 a la n de factor común es como que pongo lo mismo que tenía antes y divido a los 2 por ese 5 a la n este cuando lo multiplicas con este este se te va con este y este con este se te van o sea que acá lo que te quedaría es 5 a la n y acá te queda 1 más 3 quintos esto a la n y esto a la n ¿está ahí estamos bien? yo muchas veces paso de acá normalmente acá no hago este paso entre medio pero si te entiendes perfecto ahora acá también entre el 5 y el 3 el más grande sería 5 a la n más 1 ¿sí? ahora acá lo mismo si querés lo podés hacer así n más 1 n más 1 más 3 n más 1 sobre 3 n más 1 perdón acá 5 5 sobre n más 1 y acá entonces te queda 5 a la n más 1 te quedaría 1 más 3 quintos n más 1 y n más 1 ¿está ahí? ¿estamos bien? sí lo que voy a hacer acá es agarrar como el 3 y el 5 todo están elevado a la n directamente borro y pongo todo esto elevado a la n y acá también como el de arriba y el de abajo están elevado a la n más 1 directamente lo que puedo hacer es que todo esto esté a la n más 1 ¿estamos de acuerdo con eso? sí ahora ¿qué voy a hacer? primero voy a simplificar todo esto y acá me va a quedar un solo 5 y ahora ya está porque acá lo vamos a poder resolver este límite completo lo voy a así pasar el limpio para que no me quede tanta cosa escrita ahí en el momento entonces me quedaría 1 sobre 3 quintos todo a la n sobre 5 por 1 más 3 quintos a la n más 1 como justamente el numerito que vos tenés acá adentro es más chico que 1 ¿sí? cuando haga todo esto elevado a la n va a tender a 0 ¿sí? ahora lo mismo esto también es como hicimos la clase pasada como este numerito es menor a 1 todo esto va a tender a 0 ahora para que lo voy a seleccionar esto y lo voy a meter un poquito se mezcla un poquito con lo de arriba ahí está por lo tanto ahora voy a usar otro colorcito voy a agarrar acá otro color vamos a poner verde entonces por lo tanto todo este numerador ahora va a tender a 1 entonces todo este pedacito tiende a 1 todo esto tiende a 5 así que esto sería un quinto análogamente así es el otro es lo mismo lo mismo lo mismo vas a sacar fíjate entre 5 y 4 vas a sacar otra vez el 5 ¿sí? ¿por qué agarro el más grande? porque yo necesito que acá para que para que no se me vaya necesito que me queda un número dividido un número más grande para que eso cuando vaya multiplicándolo muchas veces sea más grande el más grande el denominador y tiende a 0 ¿estamos de acuerdo? claro sí ahora después el ejercicio 12 ¿lo hacemos? del ejercicio 12 tienen eso dame dos segundos porque como lo tengo en dos ahí está distintas ahí está igual me alcanzaba con esto primero ahora vamos a dejarme espacio ya que están dos distintas vamos a dejarlas ahí distintas lo primero que nos da esta sucesión y acá otra sucesión me pregunta me dice demostrar que esta sucesión está acotada y me pregunta si existe ese límite primero el hecho de determinar si está o no acotada ¿sí? lo que podemos decir es por ejemplo a ver cuando yo tengo el 1 sobre n ¿sí? si querés lo puedo acotar con el 0 y a su vez también lo puedo acotar con el 1 o sea esto más chiquito que 0 no va a poder ser y más grande que 1 no va a poder ser si querés acá le pongo sí entre 0 y 1 ¿estamos de acuerdo? esto en realidad acaba con igual porque un 1 sí puede ser ahí estamos bien a su vez como yo necesito que me aparezca esto porque yo lo que necesito es matarme en sanguchito es esta la sub n vos lo que sabés si querés mirá voy a sumar en todos los miembros esto acá si le querés poner igual o no se lo voy a poner es total lo mismo entonces acá me queda menos 1 a la n más 1 sobre n menor o igual a 1 más menos 1 a la n ¿está ahí estamos bien? ahora por otro lado nosotros sabemos que menos 1 a la n como número más pequeño va a ser un menos 1 si el n es impar y como número más grande es 1 ¿sí? entonces ahora que voy a hacer le voy a seguir acotando ¿no? esto a su vez yo sé que va a ser mayor o igual a menos 1 perdón menor o igual no mayor o igual estaba bien o sea menos 1 es menor o igual a menos 1 sobre n que es lo que escribimos acá como si fuese este pedacito ¿está ahí estamos bien? ahora a su vez yo sé que menos 1 a la n como mucho vale 1 entonces ¿qué lo voy a acotar acá? esto sería 1 más 1 este 1 lo voy a dejar enero porque es lo que estaba antes o sea como el menos 1 la n como mucho vale 1 ¿sí? entonces acá tengo acá en el medio mi a sub n entonces logro que a sub n se encuentre entre menos 1 y 2 entonces es una sucesión acotada entonces a sub n acotada ¿bien? sí ahora para la existencia del límite si mal no recuerdo creo que habíamos hecho algo medio parecido la otra vez cuando yo tengo este menos 1 que va alternando entre positivos y negativos dependiendo si una sucesión de los pares o sea dependiendo si n es par o impar me voy a trabajar con las sucesiones de los par y los impares entonces me voy a tomar por ejemplo la a sub 2n ¿sí? a sub 2n sería menos 1 a la 2n más 1 sobre 2n que esto como esto es un número que como el 2 por n va a ser par acá siempre me va a dar un más 1 o sea que esto sería 1 más 1 sobre 2n ¿está ahí vamos bien? sí ahora si yo calculo el límite de esta subsucesión ay me molesta que no le pongan las llaves bueno pero igual no está bien está bien da las sucesiones bueno no importa voy a seguir con la misma anotación de acá ahora esto sería de la cuando yo calculo el límite cuando n tiene infinito de esta subsucesión nosotros vemos que esta parte 1 sobre infinito esto tiende a 0 o sea que todo esto tiende a 1 así que esto es 1 ahora si yo me tomo la subsucesión de los impares ponele n más 1 o n menos 1 me da igual es lo mismo nos quedaría menos 1 a la 2n más 1 más 1 sobre 2n más 1 entonces en este caso ¿sí? este pedacito ahora le va a valer menos 1 porque como tiene este índice que es impar no par impar y acá este era par ahí está o sea que acá nos quedaría menos 1 más 1 sobre para que me corroca un poquito 2n ahí no me deja ahí está 2n más 1 ¿estamos bien acá? sí ahora cuando voy y calculo el límite cuando n tiende al infinito de esta otra subsucesión lo que me da nuevamente esta partecita toda uy para que sin querer no lo quería tapar todo esto tiende a 0 o sea que todo esto tiende a menos 1 ¿sí? entonces estoy encontrando dos subsucesiones que convergen a distintos límites ¿sí? entonces si quieren a esto le llamo 1 y esto es 2 de 1 y 2 la subsucesión de los a sub n es divergente porque encuentro dos subsucesiones que convergen a distintas cosas ¿quedo ok esto? claro ahora me dio más bueno si no era tienen tienen para pensarlo ¿sí? no es tan sencillo ahora este sí son un poquito más rebuscado te piden que calcules estos límites y vas a ver que van a existir ¿sí? vamos con el primero para que me voy a machetear para no subir y bajar estas dos cosas me las voy a pegar acá conmigo te voy a hacer no las dos son difíciles las dos a mí no sé si son tan sencillas te las hago y después mirate capaz que con esto vamos a llegar porque son es eso tiene una práctica mucho más rebuscada re loco bien voy a hacer el límite cuando n tiende al infinito de a sub n sobre n que es lo que me están pidiendo entonces acá esto sería el límite cuando n tiende al infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n todo dividido n porque esta sería la sub n después lo que hice fue agarrar el límite cuando n tiende al infinito y separarlo esto por un lado y después cuando separo lo voy a hacer desde a poquito y esto por el otro ahora voy a escribir un poquitito más esto sería esto sería el límite cuando n tiende al infinito de menos 1 a la n sobre n más si quieren acá hago la explicación así lo pongo esto que tengo acá la división principal la voy a hacer la voy a resaltar más chiquitito quiero esta sería mi división principal que no tengo que perder de vista acá cuando lo separe esa es mi división principal y ahora voy a ir y ponerla horizontal o sea sería 1 sobre n dividido n que cuando uno multiplica cruzado me quedaría así así que esto nos quedaría 1 sobre n cuadrado ahí bien ok sí ok ahora este límite ya lo sabemos esto va a tender a 0 porque 1 sobre infinito tiende a 0 este es el límite que es un poco más rebuscado que lo tenés que pensar aparte de qué manera usando el teorema del sándwich acá sí yo lo usaría el teorema del sándwich porque me parece acá mucho más interesante ¿por qué? porque lo que voy a intentar hacer es meter esta función entre 2 porque este límite en realidad no sé porque esto como a veces miren a veces me da 1 a veces me da menos 1 y esto tiende a infinito vamos a hacerlo igual para que esto es un número lo que pasa que como va alternando queda como la duda de si que pasa con este límite pero fíjense que yo si tengo menos 1 a la n esto lo puedo acotar entre menos 1 y 1 y ahora si divido miembro a miembro sobre n logro tener mi sucesión ahí metida en el medio ahora cuando cuando calculo el límite cuando n tiende al infinito menos 1 sobre n esto me da 0 y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n también tiende a 0 entonces de estas 3 cosas puedo asegurar que el límite cuando n tiende al infinito de menos 1 a la n sobre n tiende a 0 entonces de acá podemos para en que otra vez dibujar puedo asegurar entonces que esto tiende a 0 por lo tanto este límite es 0 bien yo acá lo usaría acá es donde a mí me interesa cuando son estas cosas que los quiero realmente acotar o meter entre medio para encontrar ese límite los otros que a vos te dieron si vos me preguntás a mí está bien que ahora te pide eso en el ejercicio yo la mayoría de todos esos límites que te habían bueno no está acá lo pasé por el to todos estos que están acá este yo lo calcularía normal lo calcularía normal lo calcularía y eso pero bueno fíjate por eso esta parte preguntala a ver cómo la quieren realmente acotar porque yo no sé si estoy haciendo trampa en este por ejemplo o realmente estaba bien entonces como que me resulta extraño porque nunca uso el teorema de sándwich en esto porque lo podés calcular normal al límite o sea no me volvería loca en esto en estos ejercicios utilizando el teorema de sándwich cuando lo puedo usar otro método para calcular su límite o sea sale más sencillo hacerlo normal ¿sí? sí, sí, sí para mí es como para practicar lo más el teorema de sándwich yo supongo que sí entiendes pregúntalo allá a ver qué te dicen ¿sí? por lo menos eso sí ahora ahora vamos a hacer el otro que también tiene de lo suyo tengo que hacer a sub n por b sub n bien ahora este límite y vuelvo a insistir capaz que capaz que viene otra persona y te dice che este límite lo podría haber resuelto mejor más rápido haciendo tal cosa la verdad que es lo que a mí me salió ¿sí? así que nada te digo así en general entonces tengo que poner el a sub n está acá y lo multiplico por el b sub n más 1 sobre acá 3 n a la quinta más 2 ahora ¿qué voy a hacer primero? lo primero que a mí me resultó más cómodo es hacer la distributiva para separarlo en dos límites diferentes ¿sí? entonces lo que primero hice fue separarlo acá hacer el límite cuando n tiende al infinito entonces me quedaría menos 1 a la n multiplicado por la raíz cúbica de n cuadrado más 1 sobre raíz cúbica de n a la quinta más 2 ay ah no pero creo listo perfecto no dijera y acá más 1 sobre n y acá n cuadrado sobre 3 más 1 sobre 3 por n hasta acá venimos bien bien entonces acá lo que voy a hacer o por lo menos lo que me voy a hacer o sea la idea es separar también en los límites en dos límites diferentes si querés voy a pensar por un momento en este por un lado y después por otro por el otro primero la parte del teorema del sándwich voy a aplicarlo acá también me queda menos 1 a la n si lo podés acotar entre menos 1 y 1 si y después lo que voy a hacer esto es multiplicar lo mismo sería toda esta expresión que esta expresión es positiva si o sea cuando yo hago esto porque eso es importante porque si no me puede llegar a cambiar la desigualdad cuando yo estoy haciendo este cuadrado más 1 sobre tuqui tuqui a la 3 más 2 esto es un número que es positivo esto es importante mirarlo porque porque si yo multiplico por un número negativo me cambia el piquito ¿estamos de acuerdo con eso? bien te lo escribí así medio a lo bruto pero se entiende que iría esto acá adentro vamos a ponerle siquiera esto le llamo estrellita esto lo pone acá lo pone acá y lo pone acá ahora lo que me voy a meter es a resolver estos dos límites voy a hacer uno después del otro lo haces es igual ¿sí? lo que voy a hacer es el límite cuando n tiende al infinito de esto y esto acá lo que vas a hacer siempre primero de todo es llevar de la notación de raíz a potencia esto te quedaría n a las 2 tercios más 1 n a las 5 tercios es 5 tercios multiplicado por 3 ¿no ve? mirá ya empecé a hacer lío por mí acá 3 acá 3 ahora sí estoy bien acá es 3 acá es 3 no sé que eso está mal no sé que eso sería 3 ponen las 5 medio ¿hasta ahí vamos bien? sí bien lo que vas a hacer tanto arriba como abajo es agarrar y sacar factor común n a las 2 tercios pero me olvidé el límite o sea que esto me va a quedar esto sería el límite cuando n tiende al infinito de n a las 2 tercios 1 más 1 sobre n a las 2 tercios no quedaría hago lo mismo acá n a las 5 medios 3 más 2 sobre n a las 5 medios ahora como acá tengo fíjate la misma base voy a restar exponentes o sea que me quedaría 2 tercios menos 5 medios nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito de n a la menos 11 sextos después de 1 sobre 1 a las 2 tercios sobre 3 más 2 sobre n a la quinta ¿hasta ahí vamos bien? ¿en quinta medio? sí último paso lo prometo ahora como esto tiene un exponente negativo lo puedo escribir entonces como 1 más 1 sobre n a las 2 quintos sobre n a la 11 sextos por 3 más 2 sobre n a las 5 medios ahora todo esto va a tender a 1 porque 1 sobre algo que tiende a infinito infinito esto tiende a 3 esto tiende al infinito 1 número sobre algo que tiende a infinito tiende a 0 ¿bien? sí por lo tanto vas a ver que este tiende a 0 y vas a ver cuando hagas este porque es el mismo fíjate que es igual pero con un menos adelante va a seguir tendiendo a 0 por lo tanto toda esta parte tiende a 0 ¿bien? claro sí sí ahora muchas veces hay un teorema el tema que yo no sé si ustedes lo tienen por eso es que estoy haciendo todo este trabajo muchas veces lo que hacen es cuando uno tiene una función acotada por alguna función que tiende a 0 ya se sabe que tiende a 0 yo por las dudas te estoy haciendo toda la demostración no, sí, sí sí, me voy a ser teorema es me parece que el de 0 por acotado puede ser no sé el nombre pero sé que si tengo una función acotada por algo que tiende a 0 yo ya sé que tiende a 0 bueno por ejemplo esto podría simplificarlo en vez de hacer el teorema de sandwich directamente calculando este límite que es todo el límite que está entonces podés justificarlo ya directamente con eso ¿sí? sí, es por el 0 por acotado listo perfecto análogamente podría haber hecho acá en vez de hacer entonces el teorema de sandwich vos fíjate que podrías aplicar ese eso porque cuando vos tenés el límite y cuando n tiende al infinito lo puedo reescribir así a esta expresión esto es acotado esto tiende a 0 tiende a 0 lo podrías haber hecho más sencillo con eso yo pensé que no lo tenían por eso no te lo había comentado bien, bárbaro era mucho más fácil ¿sí? siempre igual te dan la opción de usar uno o el otro así que lo que vos quieras ¿sí? hagamos el último que era este pero el razonamiento es más o menos igual acá no puedo usarlo de acotado porque no es tan acotada pero lo que acá para hacer esto hago un razonamiento similar pero lo que hago es límite bueno, cuando no entiende el infinito y acá hago n a la 3 medios más 1 y acá me quedaría n por 3 por n a la 5 medios más 2 hago distributiva límite acá me quedaría a la 3 medios más 1 cuando hago distributiva nos quedaría 3 por n a la 5 medios más 1 que sería 7 medios ¿sí? porque sumé los exponentes porque este tiene un 1 más este sumé más 2 por n ¿hasta ahí bien? sí límite estoy re desprolija pero ¿se entiende después para hacerlo vos sola? no, sí se entiende sí es bien ahí ya pongo acá lo mismo hago 7 medios acá me quedaría 7 más 2 y ojo porque acá te quedaría n sobre n a la 7 medios si querés lo podemos hacer así de a poquito para ver bien en qué exponente ponemos límite y acá estos exponentes nuevamente se restan si haces 3 medios menos 7 medios te da a dar menos 2 así que directamente yo lo pongo abajo en el denominador entonces me quedaría n cuadrado y acá te quedaría 3 más 2 por 1 menos 7 medios me dio a la mierda ¿y por qué se pone abajo nada más? porque vos en realidad tendrías ahora que ahí tengo un problemita me parece ahora me va porque vos acá cuando haces esta resta viste que tenés n a la 3 medios sobre n a la 7 medios esto sería 3 medios menos 7 medios que sería n a la menos 2 ¿está ahí vamos bien? sí pero esto es igual a 1 sobre n cuadrado por eso es que directamente lo puse acá abajo ¿sí? ¿estamos de acuerdo con eso? sí ok acá el tema que cuando yo hice 1 menos 7 medios ah no pero ahora está bien 1 menos 7 medios me da menos 5 medios que sería como en este caso ya directamente lo pongo acá en el denominador ¿sí? decime en serio si se entendió acá cuando hago 1 menos 7 medios me da menos 5 medios para no ponerlo acá en el numerador con el signo menos en la expotencia lo paso abajo hago el mismo razonamiento que hicimos para este en vez de para que no me quede la potencia de arriba la de abajo ahí abajo y ahí ya está ya lo terminaste porque todo esto tiende a 1 porque este pedacito tiende a 0 todo esto tiende a 0 todo esto tiende a 3 todo esto tiende a infinito infinito por 0 y ahí se termina el ejercicio bien quedaron varios ejercicios de los que vos me marcaste pero bueno lo vamos a ir haciendo así de a poquito porque como son bien puntuales más así de algo muy particular cuando haya cosas así particulares lo voy a hacer medio al final y voy haciendo todo lo que más podamos hacer ¿sí? obviamente el sábado que viene nos vemos y si tienen así alguna cosa puntual lo veo al final y si no no sé qué les gustaría ver porque continuidad ya vimos ¿hay algún tema que les gustaría que veamos? hay un montón de cosas por ver pero sí, sí, sí ¿no pasa que el límite es trigonométrico seguir con eso? o entrar trigonometría? pero no tengo problema ¿ustedes? ok bueno para mí sería teorema de Lagrange teorema no hay un montón de cosas